No olvides suscribirte a Canal Peruano, Deportes, Noticias y más. El congresista Johnny Lescano, quien debatía en la comisión de ética, el informe que recomienda al Pleno del Congreso suspenderlo por 120 días, terminó muy mal para él, ya que el parlamentario pidió el uso de la palabra, pero sin embargo, la presidenta del grupo, Janet Sánchez, le negó este pedido, a lo que Johnny Lescano se levantó de su asiento y se retiró de la sesión muy molesto. Veamos el video. La presidenta del grupo, Janet Sánchez, dijo que los integrantes de la comisión, como Johnny Lescano, los miembros de la comisión de ética, dice, los miembros de la comisión de ética se abstienen bajo responsabilidad de conocer e intervenir en aquellos casos en los que tengan interés directo o indirecto en el resultado de la denuncia. La presidenta del grupo, Janet Sánchez, dijo que los integrantes de la comisión, como Johnny Lescano, deben abstenerse de participar en los casos en los que hayan sido involucrados. Asimismo, refirió que el congresista ya había ejercido su defensa cuando le correspondió. Suscríbete a Canal Peruano, el mejor canal de noticias y mucho más. Solo tienes que colocar en el buscador de Facebook, Canal Peruano, Deportes, Noticias y más. Dale like y compártelo con todo el mundo.